Mi nombre es Moisés Hernández, Orozco. Tengo 11 hijos, a la gloria de Dios, y 19 nietos. Mi experiencia fue que yo me sentía sabiendo todo, y yo me sentía mordiando y mordiando, y no, pues, soy un niño recién nacido. Pero sí les digo una cosa, que salí con un nuevo conocimiento, fortalecido, y bendecido, y convencido. ¿Para qué? Para llegar a trabajar en mi comunidad, en mi parroquia, más fuerte. Y para darle más amor a mis hijos, y a mis vecinos, y llamar más a todos mis bendiciones. Gracias. Un segundo. Gracias al equipo, al grupo, al coordinador, se portaron de maravilla. Fue una gran experiencia, mucho amor. Gracias, el coordinador. Por favor, si alguno lo ha hecho el retiro, si alguno lo ha hecho el retiro, por favor, no lo piense dos veces. Desen un regalo de su vida. Por favor, se lo suplico, y no se van a arrepentir. Gracias. 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 Gracias a todos. Un hombre es Ben Reyes. Me encanta ver gente feliz. Y cuando yo, cuando yo, cuando yo creo que la idea, porque si suceda, me hace más feliz. Cuando gente cercana a mí se dieron cuenta que yo iba a acudir al retiro, se pusieron muy felices. Eso me hizo más feliz. La llave yo la encontré hace tiempo, pero un carro no solo ocupa la llave, ocupa gasolina. Y a mí me hacía falta esa gasolina porque estaba a punto de que carro se parara. Entonces, recuperé de esa gasolina y sé feliz a mucha gente. Solo que hay un problema. Yo entré con una adición muy grande y salí con esa adición. Yo soy adicto a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. ¡Que pase la esposa! Gracias a Dios que hizo un gran milagro porque mi esposo, él siempre decía que nunca iba a ir a un retiro porque no necesitaba. Pero llego a mi milagro porque de rodillas, de rodillas, llegan a mi milagro. Gracias. Gracias. ¿Y la esposa llegó al encuentro? ¿No llegó al encuentro? ¿No llegó al encuentro? Diga, no lo necesito, díganlo. Servidor, apúntale a que ver al encuentro. ¿Verdad que sí, señorita? Felicidades. ¿Faltó el besito? Hola, buenas noches, mi nombre es... Mi nombre es Mario Covarrubias. Solo quiero decirles una cosa. Las personas que no han vivido este retiro, estamos muertos. Porque vivimos en la humanidad muy mal, que todo es materialismo, pero nada de espiritismo. Les sugiero que se den su mejor helado de su vida. Vayan a la retiro. Yo, otra, estoy tratando de convencer a mi esposa, de que... ¡Que pase la esposa! Ella será una... ¡Que pase la esposa de... De las grandes maravillas, gracias a nuestro padre de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la esposa? ¿Sigue al encuentro? Y también, frente de ustedes, se tiene que comprometer a ella. A fuerzas, no. A fuerzas, no. ¿Una primera vez, sí o no? Sí. Se puede que sea fuerte la cara como si quiere, no дней juniorivos. Yo tengo 마지막io porque yo recorrido a trabajar en el siguiente deprimiento. Después de un tiempo en los que era mi estrera... Pero... Hace, por ir más bien mi trabajo, voy a trabajar... Así estoy aquí. Muchas gracias las profesiones. ¡Que buenos días! Pues nada más...